Hace poco, la hermana Nelson y yo disfrutamos de la oportunidad de ver un avance de la nueva y cuarta temporada de la serie Videos del Libro de Mormón. ¡Nos inspiraron! La cuarta temporada de los Videos del Libro de Mormón ya está disponible. Esta nueva temporada da vida al relato en las Escrituras sobre la visita de Jesucristo a las Américas después de su resurrección. Mi esperanza es de que puedan sentir el espíritu y puedan sentir el gozo de que Jesucristo ama a toda la gente en todas partes del mundo. Durante su visita, el Salvador Jesucristo ministra y enseña a las personas antiguas conocidas como el Pueblo de Nefi. Yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Levantaos y venid a mí, para que palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y que he sido muerto por los pecados del mundo. Esto ayuda porque uno ve la figura de las personas en estas escenas y uno puede transportarse allí. Es como experimentar lo que estaba pasando y para mí es más fácil visualizar lo que está pasando porque uno ya ha visto la película, por decir así. Y hay mucho más en el libro de Mormón. Entonces estos videos no son para tomar el lugar del libro, son para aumentar esta fe en Jesucristo. Cada viernes durante los meses de octubre y noviembre se lanzará un nuevo episodio de la cuarta temporada. Los videos del Libro de Mormón están disponibles sin costo y en varios idiomas, incluyendo el español. Puede encontrarlos en la aplicación del Libro de Mormón. Con grandes misericordias te recogeré. ¡Hosaná! ¡Hosaná! ¡Bedidono estamos de aquí! ¡Hosaná! ¡Hosaná! Gracias.